Una banda Hace de mí no podía creer lo que pasaba por dentro de mí Y te vi apa y no te pude leer sin nada Yo te sabía que no era hasta la sin fin Y unirando nuestro propio cielo Vos apareciste, mi linda Le encontró tan mal Pero no dio la alegría A través del universo Me voy a dejar como te quiero A través del universo Yo quiero estar con vos Puedo sentir yo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo En la mañana cuando me despierto Me gusta que te estés adentro Las avalias que activan el cuerpo de mí Que siempre puede habernos amado Y unirando nuestro propio cielo Vos apareciste, mi linda Le encontró tan mal Pero no dio la alegría A través del universo Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Puedo sentirme Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos Puedo sentirme Puedo sentirme Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Puedo sentirme A través del universo Puedo sentirme Puedo sentirme A través del universo Puedo sentirme Puedo llegar al cielo Puedo llegar al cielo Muchas gracias Muy pero muy buenas noches a todos Bienvenidos a esta fiesta del carnaval Fiesta del carnaval Bueno Bajamelo para adelante también un poquito Están un poquito más fuerte Ahí está, ahí está Seguimos entonces bailando Si se animan acá podemos bailar Si no sigan ahí bailando Si están cómodos Nosotros vamos a seguir tocando un poquito más Y dice así un tema de la mona Arriba esas palmas Con una buquita de oro Tengo la zona de él Con una buquita de oro Tengo la zona de él Y prendí a mi pecho Con una buquita de oro Y prendí a mi pecho Con una buquita de oro Con una buquita de oro Con una buquita de oro Y prendí a mi pecho Con una buquita de oro Con una buquita de oro Y prendí a mi pecho Y prendí a mi pecho Y prendí a mi pecho Y cuando tu boca hace pulgarita la lincea rosa, y tu dios será Y cuando tu boca hace pulgarita la lincea rosa, y te quiero probar como la lucha Y cuando tu boca hace pulgarita la lincea rosa, y tu dios será Y cuando tu boca hace pulgarita la lincea rosa, y tu dios será Y cuando tu boca hace pulgarita la lincea rosa, y tu dios será Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Pero llena eso y ya queit Si ¿Está bien? Voy a salirte a buscar El camino que yo lo siento Vas a volverme a ir a tu paz Muchachos, no pierdas la esperanza Mi amor ya está por llegar Muchachos, no favor, no se peguen Mi amor ya está en la puerta de mi hogar Ahí es el amor La alegría morirá Ahí es el amor Con la luz de su lana Ahí es el amor No me pasa y no pasa y no Ahí es el amor Con la luz de su lana Sí, sí, sí ¡Ramor, amor! Muchachos, no pierdas la esperanza Mi amor ya está por llegar Muchachos, no favor, no se peguen Mi amor ya está en la puerta de mi hogar Ahí es el amor La alegría morirá La alegría morirá Con la luz de su lana La alegría morirá La alegría morirá De grupo así, casi negro Y de repente te fuiste Y te salió a mostrar Por favor Por favor ¡Unibe! ¡Ey! ¡Arriba! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Muy buenas noches, como el presentador ya lo ha dicho, somos Bajo Cero, formamos parte de este maravilloso club, que es el Círculo Italiano, ¿Círculo Italiano? Club, la sede. Y este año, el año pasado nos abrieron las puertas, así que, bueno, este es el momento de agradecerles a ellos, y buenísimo que estén organizando y aprovechando este hermoso y maravilloso lugar, que la verdad que está muy bueno. Así que un aplauso para todos ustedes también que están aquí.